Muy buenas chicos, aquí estamos en otro capítulo más de Traum's Doma Darkarisen y vamos a hacer la misión de rechazar la salvación, pero me he acordado de que aún tenemos una secundaria más que hacer, que también es interesante y es importante, porque exploramos una parte del mapa que si no se quedaría sin explorar. Vale, lo primero, ya he cogido la capa de paladín, daros una recomendación, cuando entréis, entráis corriendo, cuando salga el guarda, la cogéis, no la ocupéis ni nada, salid corriendo de ahí y ya está, ¿vale? Y la podéis coger, ¿vale? No os tienen que ver. Vamos a ver si la podemos mejorar antes de hacer lo que os voy a decir. ¿Se va a mejorar? Sí. A mí la podemos mejorar a tope además, ¿eh? Qué guay. Entonces tenemos a Argenita, pues a tope. Ahí, mejorada a tope, ¿vale? Perfecto, mejorada a tope en nuestra capa de paladín. Ahora volvemos al castillo, ¿eh? Es que me la encontré al salir del castillo y no me acordaba de ella, ¿vale? Así que tenemos que hacerla esta misión. Es importante que la hagamos, porque es otro tema, pues, de los enamoramientos de este juego y, bueno, y hacer el bien, más que nada, ¿vale? De hacer el bien ese. Así que vamos a intentar hacer un poco el bien. Vamos allá. No sé si quedarme como luchador o también hacer la esta del caballero místico. Creo que me pasará caballero místico después. Mira, aquí tenemos a Mirabel, ¿vale? Tenemos que hablar con ella para que nos dé la misión secundaria que os digo, ¿vale? Gracias a la creciera que aún vivas. No tengo las palabras para disculpar por tu sufrimiento. El duque estaba nervioso en las noticias de nuestras actividades, como yo estoy seguro que podrías imaginar. En su espalda, él abrió la señora Eleanor a los luchadores de los luchadores. Ahora ella se cree que su esposa habrá matado. Sua vida está en desgracia, Arisen. Tenemos que tomar nuestro próximo moveo antes de él. Nos planeamos de ir a ir y a la refugía en nuestra nación. Por favor, Arisen, hazlo para los hombres y encontré la duches. Si no, ella se encuentra una escena de asesinos. Rescuíela. Tengo un conjunto de equipos de soldados que he sacado por ti. Tienes que entrar a los hombres, sin atraer la atención de la guardia. Por favor, Arisen, me pregunto a ti, hazlo para los hombres norteamericanos con todos... Muy bien. Nos ha dado el equipo de... ¿Qué es este? ¿Vale? Es una armadura completa, ¿eh? Os la ponéis y vais con esto. Pero no hace falta que os la pongáis hasta que lleguéis allí. ¿Vale? Así que... Nos vamos para allá. Vamos a ir a hacer esta misión lo primero, ¿vale? Antes de hacer la siguiente. Porque si no, también se nos queda sin poder hacer. ¿Vale? Vamos a ponernos la duquesa en apuros. ¿Eh? Paula creo que ya la ha hecho. Vale, vamos a pasarle la armadura a alguien. Porque es que si no vamos muy pesados y no nos podemos mover bien. Para que nos la cargue hasta que lleguemos allí. En Kosloff es un... Una buena chica y nos la va a llevar. ¿Vale? Kosloff, ¿qué nos cuentas de esta misión? Este pón se verá a los hombres. La duchesa espera. Vamos a ir a la vez que... Perfecto. Mirad, la duquesa está afincada aquí. ¿Vale? Que está esta parte del mapa que no habéis explorado todavía. Así que vamos a usar nuestra capilla y nos vamos a ir al monte Hillfigure. ¿Vale? Vamos al monte Hillfigure. Hillfigure. Hill... No sé cómo se pronuncia. ¿Dónde está? Esta es. Nos vamos para allá. Del tirón. Vamos preparados. Vamos a seguir subiendo un poquito de nivel. No está mal. Y ahora pues aquí. Vamos aquí. Para allá. Venga. Vamos para allá equipo. Por aquí hay monstruos un poco más fuertes de lo normal. Bueno, de lo que estamos acostumbrados. Tampoco es que sean demasiado fuertes. Vamos a bajar al camino. Que es más fácil llegar hasta allí. Por el camino. Y sí, yo creo que me haré el caballero místico después de esto. Y así subimos todas las profesiones. Vais viendo diferentes profesiones. Diferentes cositas. Vamos aquí. Las arpeas. Me da una rabia las arpeas cuando llevo este tipo de personaje. Porque es que como no puedo pegarles bien. O sea, me da mucha rabia. Asquerosa. No vamos a pescar. Arpía de mierda. Timonera gracia. Son importantes estas cosas. Que nos dan. Estas arpías. Porque son ítems. Para mejora de objetos. Bastante más. Tochos de lo normal. Lo tengo. Reventada. Arpía. Aquí viene otra. Te da rabia porque no puedes darle, tío. Pues reventada. Ahora nos irán saliendo más. Pero bueno. Tenemos una larga ronda para caminar. Ven. De esta manera. Dice el look de las cosas. Buestro que estemos bien preparados. Vendrán más arpías. Tampoco pasa nada. O bandidos. O no sé qué más hay por aquí. Pero es por aquí. Y luego seguimos hacia arriba. ¿Vale? En lugar del camino que cogimos la otra vez. Tenemos que seguir hacia arriba. Y ya está. ¿Vale? Tranquilamente. Sin prisas. Esta zona la exploramos la primera vez. ¿Os acordáis? Solo hemos venido una vez por aquí. Mira, aquí tenemos otra arpía. Reventada. A pescar, arpía. ¡Toma! ¡Toma! Pinchado en el suelo. ¡Hala! ¡Toma! ¡Dispara ahora! ¡Toma! 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 Los topandidos son más fuertes que los de la primera zona, eh. Eso tenerlo en cuenta siempre. Siempre son arqueros, los cabrones, eh. Deja de dar por culo. ¡Toma! 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 Nos quedamos por aquí para curar también, eh. Paula ya no puede curar. La que cura es Pain. ¿Vale? Paula dentro de poco le tenemos que cambiar los ropajes. Porque se están quedando un poco atrás los ropajes que lleva ella. Y empezamos a tener túnicas de mago bastante buenas que se las vamos a ir poniendo, ¿vale? Ahora si no me equivoco, eh, tenemos que girar hacia la izquierda, ¿vale? En esta intersección de por aquí, ¿vale? Estoy escuchando ruidos. No sé qué era ese ruido. Hay un campamento. A ver, vamos a explorar este campamento. Ah, es un campamento de bandidos. Chachi piruli. Te caes, guerrerito. Aguanta peña, chaval. ¡Muérete ya! No te vayas, que te caes. Vale, ahí hay un mago que está dando bastante por culo. Te voy a pinchar la cara. Toma. Pinchao la cara. Perfecto. Bueno, hemos acabado... Ah, no, queda uno. Queda uno aquí dando por culo. Se va a morir también. Muerto. Ala. Hemos acabado con los bandidos. Sopa de setas. Vamos a ver qué les podemos pinchar de aquí. Vamos, que si hemos venido a matar aquí 20.000 bandidos y no hay una mierda para saquear... Me puedo cagar en todo, ¿sabes? Mira, hay un cofre tocho, ¿eh? Aquí. Vamos a ver qué hay en el cofre tocho. Máscara de cotilleo. Me la quedo. Anillo púrpura. Ahí la máscara de cotilleo. Y el equipo. Ah, vale. Es como una máscara, pero para bandido. Vale. Bueno, no está mal. Conseguimos unas cositas. ¿Eh? Habéis visto un campamento de bandidos que no habíamos explorado. Y ahora seguimos por aquí. ¿Vale? Ahí creo que hay más bandidos, ¿eh? El camino a seguir es hacia arriba, ¿no? Sí. Por aquí hacia arriba. Pero podemos ir tranquilamente por aquí. En lugar de bajarnos por ahí donde está el viento. Que fue la otra vez por donde fuimos. Nos vamos por aquí mejor. Por arriba y no nos comemos el viento. ¿Veis? Vamos a esa casa. ¿Eh? Vamos a esa casa. Ya estamos llegando a nuestro destino. Tenemos que pasar desapercibidos aquí. Para poder entrar tenemos que equiparnos... Bueno, aquí hay unos lobos para pelear. Que los acabo de ver ahí a lo lejos. Para equiparnos... Tenemos que equiparnos el este que nos han puesto. ¿Vale? El... Lo de los guardias. El mierda este que nos han dado. Vale, hay que matarlos, estos lobos. ¡Ahora te pincho! Estos lobos son fuertes, ¿eh? Toma. Ahora te pincho en el suelo. Toma. A pescar, lobo. A ver que nos dejas. ¿Nos dejas algo o no? Que más lobos. Son direwolves. Toma. Toma. Bueno, pues está muy guapo el hechizo ese, ¿eh? Creo que se lo voy a enseñar a Paula para la próxima. ¿Dónde están los lobos, tío? Dejaos de esconderos. Toma. Hala la mierda a los lobos. Muérete. Dejad de morderle el culo. Mira, me han puesto ahí... Mágico. Lo que pasa es que ya no les quemo. Fuera, lobo. Pues nos acaban los putos lobos, tío. Toma, pinchado. Que estés quieto. A la mierda. Mira, Paula ha subido de nivel. Perfecto. Me parece que suba de nivel Paula. Por ahí en teoría ya no hay nada, ¿eh? Pero vamos a mirarlo. Antes de ir para allá, como aquí ya no vamos a volver más. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Vale? Aparte de lobos. Aparte de lobos, no sé qué más había por esta parte del mapa. Pero vamos a explorarlo. ¿Vale? Hay Darewolves. Mierda a los lobos. Mierda a los lobos. Y te pincho en el suelo. Este es duro, ¿eh? Este es duro, ¿eh? El cabrón. ¿Dónde vas? No te vayas. ¡Uy! ¡Toma por culo el lodo! ¡Ala! Aquí hay cosas. Amuleto de veterano. ¿A qué era el amuleto de veterano? No me acuerdo. Amuleto imbuido en el sabidurio de un afamado soldado. Usalo para doblar la experiencia por vencer enemigos adquirida temporalmente. Ah, vale. Estos amuletos son los que puedes duplicar. Y tener siempre doble experiencia. Relleno, revoloteo. Ir a equipo. Esto no lo puedo llevar. Pues se lo voy a dar a alguien. A ti, por ejemplo. A Spar Strader y eso. ¿Vale? El relleno ese. Vale, por aquí tiene que haber más cosas. Vamos a explorar. Oye, súbete. Si acaso. Ahí. Aquí hay como una piedra. Mágica. ¿No? Ah, vale. Ya me acuerdo. Es la fuente. Esta es la fuente. Mirad. Es que no me acordaba. No la enseñé en su momento. Esta fuente. Es el manantial curativo. Si se meten los peones. O vosotros recuperáis la vida. Me falta un peón, ¿no? Si lleváis botellas vacías. Podéis rellenarlas del manantial. Pero cuando tenemos botellas vacías. Pues nos jodemos. Tenemos botellas vacías. Pues nos jodemos. Y no podemos rellenarlas de nada. ¿Y qué hay? Símbolo de buscador. Y aquí ya está. Aquí ya ni nada más. El rollo era el manantial curativo. Es que no me acordaba del manantial curativo, tíos. Sí, estaba justo aquí. Y te recupera la vida. A ver, si tuviéramos botellas vacías. Que las he estado haciendo el mongel con las botellas vacías. Pues podríamos rellenar. A ver, vamos a... Combinar. Ah, no. Pero es que no se vacía. Simplemente la uso. Estoy atontado. Vale, pues nada. Lo dicho. Aquí está el manantial curativo. También. Vale. Que podéis coger. Pues si trae... Venir aquí. Os podéis poner una piedra aquí. Sería interesante. Los que queráis. Ponéis la piedra aquí. Y vais cogiendo. Y os pegáis un salto con la piedra. Venís con 10 botellas. Y tenéis curativos que curan un chorro de gratis. Porque no cuesta nada. Además. Que me canso. Está muy bien. Está muy bien el manantial curativo. No me acordaba de esto, la verdad. En la primera partida sí que lo fui bien a ver. Pero no me acordaba. Bueno, en este momento. Ahora ya sí que tenemos que equiparnos. La armadura. Que nos han dado. Así que vamos a pedir que nos la devuelvan. Y le vamos a dar todas las cosas. ¿Quién se la ha dado a la armadura? A ti te la había dado. Sí, sí que voy sobrecargado con la armadura. Pero es que tengo que ponérmela. Y la equipo. Y me la pongo. La voy súper sobrecargado. Pero le vamos a dar. Se lo voy a dar toda a Paula. Para que lo tenga ya todo. Y luego. Vamos a hacer el canguelo. Vale. Vamos con la armadura. Vamos a guardar antes de entrar. Por si las moscas. Tengo que ir a salvar a la duquesa. Vamos allá. En teoría nos dejarán entrar. Porque llevamos la armadura esta. Hola señor. ¿Qué es esto? Un nuevo recruto, ¿no? Me mudé a Alistandard un momento atrás. Pero ahora que estás aquí. No hablo de la guía de buena fortuna. Pues hola. Nos dejan entrar. Y vamos para adentro. La residencia. Ahora lo que tenemos que hacer. Espera, me voy a poner la linterna. Porque si no nos vamos a ver un pijo. Tenemos que... No os lo quitéis. Porque si no os van a pillar enseguida. Pero tenemos que ir a buscar a la duquesa. Tenemos que encontrarla. No me acuerdo por donde era. Así que vamos a explorar un poco. Y vamos a ir buscando. ¿Vale? Intentar ir del tirón. Porque cuanto menos tiempo estéis aquí dentro, mejor. ¿Sabes? Hola amigo. Soy un recluta nuevo. No sé dónde era, ¿eh? La verdad es que... Por deciros no tengo ni puta idea de dónde era. Voy a subir por aquí. No, para acá. Para acá, para acá. Para acá. Para acá que parece que vamos donde está ella, ¿eh? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Del tirón, ¿eh? Luego hemos encontrado la primera, chaval. Mira que no me acordaba. Mira que aquí está. O no. O no. Sale de recepción. Ah, sí, mira. La hemos pillado la primera. ¡Ahora! Ay, voy a verlo. ¡Vacín! ¡Los años! ¡Vacín! Que bonito Uy, hacer niqui niqui y todo Y ahora que Nos tenemos que escapar Ah, primero hacer niqui niqui y luego escapan Bien visto Escapa a la residencia Nada, tenemos que irnos Seguramente ya nos hayan pillado Si, si nos ha hablado de ellos Bueno, tenemos que pelear, eh, seguro Vale, camino a la... ¡Eh! Tampoco empanado, ¿no? Pasa de largo Por favor, señor Me ayuda Eh, ¿tú por qué intentas pegar a la duquesa? Cabezón Tengo que escaparnos, eh Voy a intentar escaparme Sin hacer el menor este posible Pero bueno Pero bueno Bueno, me parece fantástico Pero... Pero que no peguéis a la princesa Pesaos Vámonos Por aquí, ¿no? Dices Pues venga, por aquí Me voy a coger las cosas de aquí, ¿no? Ah, manzanas Paso la manzana Por aquí Eh, Mirabel Pues venga Por donde tú me digas Nos vamos O sea, pasar por un pasadizo Parece que hemos encontrado el camino En el nico de tiempo Pero que haces Venga Aquí habrá más soldados O algo, ¿no? Corredor subterráneo Eh Quita, bicho Esto es un corredor subterráneo Lo raro es que no me caiga el agua ¡Oh! ¿Tú saltas o no saltas? ¿Qué te tengo que llevar a cuestas? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí La tengo que llevar a cuestas, tío Si por las escaleras sabes subir, ¿no? No eres retrasada ¿Quieres subir? No No quieres subir Bueno, pues ya vendrá, tío ¿Qué quieres que le diga? Ah, no Por aquí hay que ir Hay que ir por aquí Porque si no, ella no va a venir Venga Baja conmigo La madre que te parió Se quedó bien a gusto La madre que te parió, ¿eh? Vamos a ver Aquí hay un cofre Vamos a abrirlo Túnica de reclusa Mira, esto para Paula Seguro que le va bien Ahí, vamos a hacer Un segundo Una paradita Que se me va a acabar La batería de los cascos Un segundín, ¿eh? Solo es un segundo Ya está Cascos Pilas cambiadas Vamos para allá Continuamos Ahora nos vamos a encontrar Con estos guerreros por aquí Que nos van a dar por culo Ah, no No son Son bandidos Buah, me ha explotado la cara Eso Esto lo vamos a matar ¡Fuera! Vamos a pararle las flechas Cabrón ¡Fuera! Ahora a pescar ya Bandidos asquerosos Vamos a ver Que tenemos por aquí Primero, antes de salir Vamos a intentar Explorar esto un poco Mira, aquí hay un cofre Fantástico Corsé de dama Para Paula también Creo que si ya lo teníamos Pero el corsé de dama Ahora que lo digo Creo que ya lo llevaba Equipado ya Porque se lo compramos A A la comerciante Por aquí Vamos a ver más enemigos Seguro Mira, una botella vacía Para mí Vamos a romper esto Botella de veneno No quiero botellas de veneno Vale, 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 vale Tira para allá Tira para allá Vamos ¿Este es malo? No sé Bueno, voy a coger el cofre No me ha pegado Así que No sé que debe haber aquí Anda, mira Aquí están nuestros amiguitos Esperaos Ah, pero tú Eras malo Me has engañado ¿Qué vamos a tomar? Me siento familiar No, no Esto Esta parte Ya Vale Entonces ahora ya Lo que vamos a hacer Va a ser una cosa ¿Esto qué es? Ah, si me lo he buscado Lo que vamos a hacer Va a ser una cosa Paula nos va a pasar Nuestras cositas Vale Nos las vamos a equipar Iremos mucho mejor Con nuestras cosas Ya nos quitamos la mierda Armadura esta Espera Falmungo Falmungo A ver Dale Dale La armadura esta A Pain Paula termina De pasarle ya Sus cosas A Falmungo ¿Qué más le falta Por pasar? La capa Cojones Equipo Equipo Vale Vamos bien Así, ¿no? Creo que lo tendríamos Todo equipado ya Paula tiene aquí Ahora Esta Túnica Nueva Y el corsé Que el corsé No sé si es mejor Este que este La verdad Pero la capa Está bien La que La que hemos pillado ¿O no? Tampoco tanto No te creas No te creas No te creas No te creas Que tampoco Es que este También Perdemos Bastante Defensa Física Y resistencias Bueno Vamos allá Ya estamos Equipados Vamos a darles Mandanga A estos Te caes Al suelo Te mueres Hostia puta Que me aguarrazo Me han dado Vamos a ver Vamos a ver Me han cegado Que no veo nada Colegui A ver No te voy a curar ¿Vamos a curar ya O que? Una puta ceguera Ceguera No 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 Es que no veo nada Peines para hoy Hombre A ver ¿Dónde está el Come mierda Que nos dispara? Vale Ya te he visto Te voy a dar lo tuyo Si, si Tú sigue disparando Bonico A la pescar Ahora verás ¿Dónde estás? Te caes Y te mueres Por pesado Por aquí es por donde he venido Claro Es que como no veo nada Colega Uy Casi me caigo A ver Vamos a coger este cofre Que he visto yo aquí Había Ahí había otro Que me lo he dejado también Qué rollo Vaya mágicas Coge a Paula Las mallas mágicas ¿No? Me la tonta Al bote Sigue por ahí ¿Tú qué haces aquí arriba? ¿Cómo te has subido? Qué buen cofre Que me lo he dejado Al saltar He venido por ahí ¿Verdad? Capucha de verano A ver ¿Para dónde es? Por aquí ¿No? Si hemos venido por allí Es por aquí Vale Pues lo más fácil Es cogerla Y tirarla para allá Ahí Venga Por aquí Chica Este es el camino Para irnos Cuidado de qué Botas altas Botas altas De seda Pórtale Que luego me hace ceguera Y mierda Si no veo una mierda Tío ¿Qué hay aquí? Poción de energía Nada Venga Venga chicos Que nos escapamos De aquí Esto es igual Que lo otro ¿No? Si bueno ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Tengo mucho peso Encima Aquí Aquí puedes bajar Cofre Con monedero gigante Aquí también puedo bajar abajo Yo voy a explorarlo todo ¿Eh? ¿Qué que hay? Setas Aquí Aquí no hay nada Aquí un cajón Ah mira un cofre Seda Aquí otro cofre Anillo plateado Que sí Pero que estamos mirando Las cositas que hay Vale Ya ni nada más Pues nos podemos subir Ahora ya podemos coger Guardar la lámpara Y volver a sacarla Y la volvemos a sacar Para que nos alumbre Vale Ahora subimos ya Para arriba Ya casi estamos fuera ¿Eh? Ya no queda nada Aquí habrá más enemigos Seguro A la salida Ah no Mira ya estamos fuera Prácticamente Corneta de guerra Pesado Pesado Siempre voy pesado Tío Mira chicos Hay que ir buscando cosas ¿Eh? Porque mira Yo no me gusta buscar Por los estos Pero mira Todas las cositas Que encontramos Creo que soy poco De buscar De rapiñar Pero habría que hacerlo Más a menudo Porque mira Las cosas guays Que nos van saliendo Bueno Por aquí ya salimos Y hemos conseguido Escapar de la residencia Más a menudo Más a menudo Mirabelle Mira Más a menudo Mirabelle Más a menudo Pesados ¡Suscríbete al hogar! Estoy muy contenta de ser quitado de este lugar. Vamos a ser terminado con los dragones y ese maldito duque. Ese uno merece que se hagan. No lleno de lleno cuando esa esposa se dejará esta tierra en asia. Me preocupa que esto es un saludo, querido campeón. Nunca te olvidaré... ¡Ahora, no te olvides! ¡Es para tu casa! ¡Ahora! ¡Ahora, no te olvides! ¡Me juro, mi amor! ¡Nunca te olvidaré! ¡Ahora, no te olvides! Así para acabar el episodio guay... Vamos a pelear contra una quimera. Lo que quiero es cortarle la cola. A ver, tengo que tener setas, eh. Sí, tengo setas. Tengo setas. Me voy a comer la manzana. ¿La nuez? No. Cosetas. Cosetas. A tope, chicos. Hay que reventarla esta quimera. Ahora te tengo. ¡Ahora te tengo! ¡A la mierda la serpiente! ¡A la mierda la serpiente! ¡Hemos reventado una quimera! ¡Jo, era mola el final de episodio, eh! Estoy recogiendo las mierdas que nos deja... Vale, ya está. Perfecto. Mira que bien. Me mató una quimera. Ya de paso, ¿no? Bueno, chicos. Pues vamos a tirar de piedra y nos volvemos a... a Gran Soren. Tarde. Nos volvemos. Adiós, Direwolf. Vamos a guardar las cositas. Ha estado muy bien, eh. Esta misión ha estado bien. Me ha gustado, me ha gustado. Y ahora, en principio, ya sí tenemos que ir a rechazar a la salvación, ¿vale? Pero bueno, en principio no está mal lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Vamos a... Primero vamos a equipar a Paula. Esto, esto... Esto es mejor que lo que llevaba, ¿no? Sí. Es mejor que lo que llevaba. Vamos a poner... Vamos a ponerle... Este... Este... Que no me gusta. Ay, mierda. Y el otro Corset... No, es que este es mejor. Este es mejor. La muñequera, no. La capa... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto de más? Ah, porque lleva dos puestos, ¿no? Sí, lleva dos. Vale, sí, por eso. Por eso, por eso. Vale, ahora vamos a guardar cosas, ¿eh? Lo primero. Servicio de almacenamiento. Vamos a almacenar basurillas que tenemos por aquí. Esto lo almacenamos. Esto ya lo almacenamos. Si no hay mérito. Me he equivocado. No tenía que haberla guardada porque nos hacen descuento al comprar cosas. Eh, aumenta la resistencia a la luz sagrada. Esto lo guardamos. Lo guardamos, lo guardamos. Todo lo que nos sobre lo podemos ir guardando, ¿eh? Corneta. Máscara. No sé qué era eso. Osloff. Tiene también aquí cositas. Vale, tengo que sacar la insignia. No sé dónde estará ahora. Insignia de mérito. No, no. Aquí, insignia de mérito. Esto quería. Para que me hagan descuentillos. Y ahora Paula, como había subido de nivel de mago, tiene que poder aprender nuevos hechizos. Silentium. Tiene como nuevo hechizo. Y tiene... No, no. Anulación. Invoca un serio mágico que recupera la fuerza magia y defensas disminuidas sin necromancia. Vamos a ponerle necromancia, ¿eh? Necromancia me gusta. Me ha cambiado las habilidades equipadas. Vamos a poner por aquí. Rayo D. Fuego abierto. Vamos a quitarle mi asma. Putrefacta. La situimos con el nivel mágico y en potencia infligen el targo. Obnuración. Vamos a poner necromancia. Ahí. Y no le hemos... Enseñado a Paula... Ah, no. No tiene muro ni nada. No tiene muro ignio ni nada de eso. Pues nada. Vale. Vamos a mejorar nuestras armas. ¿Qué tenemos para mejorar? Con Falmouth nada. Tenemos... Mejorar esto. Capucha de verano... También. Y ya está. Paula va un poco así. Ahora va un poco de... Tal. Pero bueno. Es un poco más maga. Ahora, ¿no? Diría yo. Vale. Perfecto. Pues bueno, chicos. Nada. Vamos a dejar este capítulo aquí. Hemos rescatado a la duquesa. Hemos rescatado a la duquesa. De su cautiverio. Y nada. En el siguiente iremos a rechazar a la salvación. ¿Vale? Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado, dale like. Y suscribiros. Gracias.